Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con Mía se espera, la belleza es mía, con Mía se espera, la belleza es mía. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, con Mía bien arreglada, vestida y alborotada, mirándole al menejito. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover. Iniciamos, iniciamos, mi invitada me pregunta, ¿te gusta bailar? Señores, yo bailaba en la barriga de mi madre, yo le daba patadas, yo ahí adentro hacía como piruet, gran yetepa de buré. Y ya luego, cuando nazco, mi madre como que se dio cuenta que me gustaba todo eso. Y a los 7, 8, ya yo estaba, mi amor, en ballet clásico, imagínense. Clarelena Ramírez, Avenida Independencia. Luego, después de mi adolescencia, Carlos Veitía, el hijo de Clarelena. Así que, mi amor, esta que está aquí, no había nacido rica, pero nació, mi amor, con muy buen gusto por las artes y demás. Y dentro de mis exigencias, yo siempre buscaba lo bueno. A mí no me podía meter en cualquier lugar, nada de eso, mi amor, nada de eso. Buenos días, bienvenidos a La Belleza es Mía, Martes de Salud. Y hoy nos vamos con la salud mental, una vez más, que es lo que está afectando definitivamente al mundo actual. Y para eso, señores, vamos a contar con la doctora Francis Baez. Ella nos hablará de qué es lo que está pasando con la violencia, homicidios, suicidios. Dios mío, estamos viviendo en una jungla. Bueno, República Dominicana siempre ha sido catalogada como una jungla. Porque hablamos de nuestros vecinos, los que están allá al lado en la República de Haití, que son salvajes. Pero estamos como igualitos, no hay diferencia en ese sentido, señores, de intolerancia. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando en la mente de los seres humanos, sobre todo en el área del Caribe, para que esta especialista en el área nos ayude. Ella es psiquiatra, señores, y nos va a ayudar a encaminarnos para evitar ser tan agresivos. Y miren, que se lo dice una, que siempre ha sido muy agresiva de boca, no de actos. He llegado a tener almas, una vez me las robaron, dije que nunca más en la vida iba a volver a tenerla. Y me tocó adquirir una más. Es una especial que aturde, no mata gente aturde. Bueno, de cerca a cerca a cerca puede matar, pero de lejos solamente aturde. Te puede volar un ojo, dejarte tuerto, pero no te mata en caso de que no sea muy cerca el disparo. Así que esto a causa de la inseguridad que vivimos en el país y gracias también a los gobernantes que no se han ocupado de darnos esa seguridad que deberíamos de tener, como lo ha hecho Bukele, en El Salvador. Señores, así que eso más el procedimiento de Harumi, que tú vas a ver ahí cómo hacemos magia aquí para que tú puedas tener algo que mostrar, algo de que presumir y mantener esa belleza siempre activa. Voy a comentarle una vez más que vi a Sandra Verrocarr que se hizo un full face y le quedó fenomenal. Aquí también tú te puedes hacer eso y mucho más. Así que ofertas, procedimientos y por supuesto el plato fuerte en dos segmentos con Francis Baez. Hoy todo eso en la belleza es mía. Pero antes de decirle buenos días a la doctora, vamos con la frase del día. La de hoy dice así. Me encanta cuando la gente hipócrita me deja de hablar. Es como si la basura se recogiera solita. Y eso, señores, lo estoy poniendo en práctica día tras día. Cuando yo veo que alguien me dice o no me dice nada, se aleja, yo feliz, feliz. Porque mientras más solo estoy, más me amo a mí misma, más me valoro y más me quiero. Porque me doy cuenta que la única persona que puede ayudarme soy yo. Así de fácil, así de sencillo. Así que después de esa frase tan espectacular, vamos con una oferta que tú debes de aprovechar. Seguimos con el embellecimiento de labios. Si tú deseas tener una boca sensual, hermosa, espectacular, divina, sin exageraciones, entonces tienes que visitarnos. Y este procedimiento se hace con el ácido hialurónico. Recuerda que para cada zona hay un ácido hialurónico específico y el de los labios es el soft, el light, para que esos labios queden súper naturales. Tenemos un 30% de descuento. Si llamas ahora mismo al 565-5224 o vía WhatsApp. También puedes escribirnos, enviarnos fotos de tus labios para hacerte una evaluación virtual con el 829-745-7926. Desllama, aprovecha y ponte bello, bello en Harumi Beauty Center. Mía se está preparando para otro programa bueno. Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza con mía bien arreglada. Vestida y alborotada, mirándole al meneíto. A ella le gusta mover. Móvela. A ella le gusta mover. La belleza es mía. Y después de esa súper mega oferta, ahora sí vamos a recibir a la doctora Francis Baez. Doctora, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que está bien, hermosa, espectacular. Divina y con ese ánimo ahí disparado. Sí, esa es una de mis características. Yo recuerdo que cuando yo fui a España, que yo fui a hacer una rotación de mi especialidad, precisamente mi jefe me decía, tú tienes un alto tono vital. Yo decía, doctor, dice, sí, tú eres una persona que tú tienes energía y tú no necesitas ningún estimulante y tú no bajas la energía. Tú no eres una gente que te van a ver tirada cada hora y ahorita mejor. No, tú siempre vas a tener ese tono porque tú tienes un alto tono vital natural. Me identifico con usted. Yo también tengo un alto tono vital, natural. Se nota, ¿verdad? Se siente. Y yo no sé por qué, pero cuando estoy frente a las cámaras y las luces y todo, como que esa vitalidad se enciende. ¿Y por qué parte de ti? Bueno, nací con el altitaje en las venas. Ya le dije a usted al principio del programa que yo pateaba en el abdomen de mi madre porque es que yo siempre he sido así como muy que me gustan las tablas. Antes de estar en la televisión, doctora, yo déjeme decirle y confesarle que yo fui performance The Queen. Bueno, no The Queen, sino transformismo. Me encantaba. Cuando tenía 18, vitico de arte que en paz descanse. Se le suñó a muchas loquitas de la discoteca, nuevas, las nuevecitas. Y le dijo, la vamos a travestir y la vamos a meter en un show. Un show en el cual no nos pagaban ni un peso. Pero tú te lo disfrutaba. Ah, sí, doctora, pero le voy a decir una cosa. Oiga, un mes entero ensayando y ni siquiera para el agua y ni el transporte te daban. Y luego venían las noches espectaculares. Claro, no se lo disfrutaba sin un peso, señores. Todo por amor al arte. Es así. A veces cuando nos gusta algo, uno lo hace porque le gusta también. Siempre llanamente y lo hacemos. Bueno, vamos con el tema, señores. La violencia, los homicidios están a la orden del día a cada instante. Pero veo, doctora, que esto se está dando más en América Latina. Porque cuando yo estoy buscando noticias a nivel, bueno, en Estados Unidos también será mucho. Sí, hubo uno en la semana pasada en Miami, que fue en un club nocturno, donde hubo un tiroteo de un joven. Y este joven mató a cuatro personas y nueve quedaron heridas. Cosa que se da muy a menudo en Estados Unidos, dicho sea de paso. Pero que iba a decir que sí, hay que incluir Estados Unidos, pero en Canadá no es tan común ni en Europa. En Medio Oriente quizás, no sé. En Asia, en Oriente, allá como que tampoco escucho tanta agresividad. Entonces, ¿tiene que ver quizás con algo que comemos en el Caribe? ¿Qué nos pone así en esta situación tan agresiva? No, mayormente en el Caribe sí. Nosotros somos muy reactivos precisamente por nuestro clima. Nuestro clima nos hace ser caribeño, caliente. Caribe viene de una forma de movimiento y caliente. Recuerden hasta los indios caribe, que había un nombre. Pero lamentándolo mucho a nivel cultural, aquí en nuestro país se ha sembrado mucho lo que es violencia. Desde la forma de cómo corregir, de cómo hablar, de cómo tú reaccionar ante la impotencia, ante una provocación, ante el disgusto de algo que está ocurriendo y a ti no te gusta o tú no vas con eso, ante las diferencias. Porque muchas veces puede ser que tú tengas una forma de tú querer hacer las cosas y otra. Y ya por la diferencia, ahí viene el problema. Atención, Jonathan, continuamos. También con el problema de lo que es también el celo. Y no te estoy diciendo solamente el celo de pareja. Hay celos profesionales y se hacen violencia verbales, muchas en nuestro país. Lo que pasa que no todo el mundo tiene la capacidad para darse cuenta cuando una violencia es verbal. Y no la cataloga como violencia porque todo el mundo cree que violencia es solamente afajarse a trompa. Pasa algo, doctora, y resulta ser que también se ha perdido mucho el respeto. La gente ya está muy igualada y lo digo porque he tenido que parar en seco a varias personas, entre ellas a una de las chicas que limpian aquí, que no sé qué es lo que ella se ha llegado a creer, que ella como que... Es decir, el simple hecho de yo ser la propietaria de esta clínica y ser la que te pago, merezco un respeto. Entonces no es igual que tú me vayas a hablar a mí como que tú crees que estás hablando con la otra que te acompaña en la limpieza o te acompañan de trabajo. Entonces he tenido que pararle y ahí está, mi amor, que parece una hormiguita hablando. También me ha pasado con Jonathan que a veces, o con cualquier otra persona que no sé, como que se suben. Es decir, la cosa está que la gente está muy efervescente. Muy reactiva. Se suben demasiado rápido, aún tú teniendo la razón. Porque eso es lo grande del caso. Y le estaba comentando yo a un chico hace unos días que cuando hay una diferencia, no hay por qué discutir. Se dialoga y se lleva a un acuerdo. Así es. Pero llega un punto en el que ya tú, por más que intente llevar la cosa suave, te sacan de tus casillas. Ese es el extremo donde no debemos de llegar para que no entre la violencia física. Exactamente. Pero yo siempre he dicho que cuando se está en un área, ya sea de laboral o que no sea el área normal entre amigos. Sino que, es decir, no hay por qué. Tú tienes que levantarme tu turno de voz para decirme algo que quizás yo sé. Entonces, ahí ya se pierden ciertos modales que hacen que quizás la otra persona también llegue a perder su tranquilidad y el control de poder mantener la situación en paz. Entonces, usted mencionó, antes de que usted me responda de lo que le acabo de mencionar, también mencionó de la gran salvajada con la cual se han criado a la gran mayoría de los niños de mi generación, por ejemplo. Porque a mí me daba una pela, era como cinco veces al día, aparte de que me comían viva, hablándome mi madre y mi padre. Entonces, uno crece con eso. Claro. Es que la violencia genera violencia. Y todos nosotros, de una u otra forma, mi hermano mayor me pegaba porque yo me quitaba los zapatos o las chancletas para yo jugar el muñeco o truca, lo que le llaman. El avión, el avión, el avión. Yo jugaba a ese famoso avión y a mí me encantaba ese juego. A mí también. Y yo lo hacía o en el patio de casa o en la acera, con una tiza grande. A mí me encantaba. O con un calvón. Y yo jugaba y me quitaba los zapatos y yo jugando. Y mi hermano venía y me encontraba con los zapatos quitados o la chaqueta quitada. Y me daba una pela. Yo me lo quitaba para no pisar las rayas del juego. Y me daban una pela. Y yo no entendía por qué me daba una pela. Y él me decía, oye, ¿qué es lo que pasa? Por los pies entran parásitos. Y nosotros no queremos que tú te enfermes. Entonces, como tú no oyes, para que tú entiendas, entonces te pegamos. Y me daban la pela, pero me le explicaban. Pero muchas veces ha pasado, y tú y yo lo sabemos, que simple y llanamente se dan las pelas, se dan las golpeadas. Y no dicen ni siquiera por qué. Aunque a veces la cantaban, aunque a veces la cantaban, o la silabiaban, como yo digo. No, no, ahí mismo. Yo te dije que no hiciera eso. Y cada sílaba era una, un correazo o una vara. En mi casa se usaba mucho la vara. En mi casa había una matita de guayaba. En mi casa también. Que esos palitos son durísimos. Y eso, pero precisamente eso, mía, aunque nosotros lo veamos quizás de una forma violenta y mal, eso no ha dado a nosotros muchas cosas y muchos temores de nosotros no hacer las cosas malas que hoy están siendo la violencia allá afuera. A ver, Doc, hablando de la violencia allá afuera, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad que ya a la gente como que no le importa absolutamente nada? Si usted es una mujer embarazada, una persona mayor, lo digo porque hace poco vi un video, bueno, fue ayer que vi un video, de una anciana en Bayamón, Puerto Rico, que se parqueó en un supermercado, venía con un bastón y su cartera, y ella venía con su bastoncito así a paso lento, un carro le pasó por el lado, se devolvió, se desmontó un chico joven y le arrebató la cartera, pero la arrastró en el piso. De igual manera también vi, por ahí anda un video, de un tipo que le entra machetazo a una señora, no sé por qué motivo, y la señora defendiéndose. Y otro, un carro también le cayó apuñalado, tuvo una discusión como con alguien, y sacó un cuchillo y empezó a apuñalar a la chica, y luego dio la vuelta para apuñalar al conductor, el conductor que parece que era la pareja de la chica, salió corriendo, es decir, ni siquiera la defendió. Entonces, ¿qué es? Ahí está el video de la chica, mira cómo le cae a machetazo, es decir, intenta es asaltarla, por lo visto. Ella no se deja y él le, mira, mira, quitándole la cartera. Entonces le cae a machetazo, es decir, la vida, señores, aquí no tiene valor, y eso lamentablemente lo voy a decir atento a mí, los culpables son las personas que están dedicadas a cuidarnos, porque si ellos colaboraran y no fueran delincuentes, igual que lo que atracan en las calles, esto no estuviera pasando. Mira, hay un problema con lo que es la violencia. Hay una forma desarmada ahora mismo de la persona, la persona tiene muy poca tolerancia, la tolerancia es tolerancia cero, y a veces no soportan quizá el error del otro. Ejemplo, yo estaba sentada en un lugar y una joven sin querer me llevó la pierna, pero esa joven me dijo perdón y yo le dije, no hay problema. Si es otra persona, no me devuelve la pierna. Comienza con la agresión verbal y cuando tú vienes a ver, terminan en la agresión física. Y yo comenté los otros días, yo fui a un lugar, a un servicio, a un servicio a comprar algo, a una comida rápida. Y mi turno llegó, pero cuando yo reviso mi pedido, no está todo. Y yo voy y le digo a la joven, y precisamente no, ella sino la que está al lado me contestó y me dijo, aguántese que esto es oportuno, y me habló hasta malísimo. Yo dije, oye, es un servicio, y yo soy la número 92 y van por el 97. Y fue algo que ustedes no me dieron. Pero yo intenté explicarle las cosas simple y llanamente, pero la muchacha me habló de una forma que ni mi mamá, si estuviera viva, me habla. Entonces, porque la persona tan sometida a un gran estrés, no tan sabiendo manejar el estrés, todo el mundo entra en estrés. Ahora, la diferencia es que no están aprendiendo a manejar el estrés la gran mayoría de personas, y están reaccionando de una forma agresiva, sea del barrio física, pero también tenemos una harta influencia de consumo de sustancia desde el alcohol, porque la gente cree que el alcohol no hace daño, ni es perjudicial para la salud. Que ahí te lo anuncio, el alcohol es perjudicial para la salud. ¿Me entiendes? Lo dicen tan rápido que ni se entienden. Sí, no, porque eso es como los nombrecitos pequeños que le escriben a las contraindicaciones de las cosas para que no se lean ni se vean. Pero en realidad, las personas están acudiendo mucho más al alcohol, quizá para ahogar sus penas, como yo digo, porque la Biblia dice que el alcohol para lo melancólico, el vino. Pero lamentándolo mucho, la gente bebe todos los fines de semana. Ya antes la gente tomaba una vez al mes, o ahora es todos los fines de semana, hay muchas personas que quieren tomar diario. Hay muchas que lo hacen diario. Los políticos toman diario. El alcohol es un decididor. Déjenme decirle que he tenido la oportunidad de hacer varias visitas al Congreso, y cuando uno pasa a las oficinas de estos representantes del pueblo, ellos de una vez destapan una botella de vino o de champán, y es diario, como el dinero de nosotras. Bueno, el alcohol, si tú lo tomas diario, tú lo haces, aunque la persona no lo crea, inclusive eso está dentro de las clasificaciones de las adicciones, va por frecuencia y por cantidad. Si tú tomas mucho sin parar, tú estás en un alcoholismo. Y aunque tú lo hagas una vez a la semana, pero cuando tomas, tomas de una forma que te queda intoxicado, que pierde el control de todo, es un alcoholismo. En coma. Exacto, hay gente que ha llegado a un coma. Y el que lo toma a diario, que también es frecuencia, también entra dentro de un grado de alcoholismo. Pero este alcoholismo también está llevando a las personas a ser violento, porque lo desinhibe. Entonces, toda la raíz de amalgura y todos los problemas que ha tenido y todos los rencores, como decimos en el lenguaje popular, todo eso sale cuando se desinhibe la persona. Entonces, entra lo que es la agresividad. Pero también el uso de diferentes sustancias, que aunque nosotros no lo creamos, ya esas sustancias están disfrazadas en lo vape y en lo vei. Oigan, atención padre. Donde la marihuana tiene un olor cuando tú la quemas, que no es lo mismo cuando la marihuana está líquida. No huele la líquida. No, en el vape no huele. Al contrario, le echan olor a vainilla. Y recuérdense que la vainilla es un neutralizante del olor, a tal punto que cuando tú pintas y la pintura es muy fuerte, tú riegas vainilla. Hay pintores que le echan a la pintura vainilla para disimular el olor. Entonces, así mismo pasa en lo vei. Todo el mundo, no, sabor a vainilla, sabor, olor a vainilla, pero ahí hay de marihuana hasta cocaína líquida. Y eso también ayuda a inhibir. Claro. Entonces, eso también lo desinhibe, pero también lo hace tener trastorno de conducta. Esa es la palabra. Hace cerebros irritables. Ayuda a desinhibir. A desinhibir. Claro. Entonces, lamentándolo mucho, hay un aumento de todo tipo de sustancias ilícitas, de todo tipo de sustancias permitidas como el alcohol. Entonces, todo esto ayuda más un cerebro irritable, más un estrés que tú tengas de todo, un estrés laboral. Yo soy de la que digo, Mía. Yo digo que debería de haber un departamento de salud mental en cada institución pública y en cada institución privada. ¿Para qué? Para ayudar a mitigar el estrés que manejan las personas. Las personas manejan estrés. Es una enfermedad de salud mental. Y nadie va a un psiquiatra ni a un psicólogo por estrés. Porque todo el mundo cree que está bien, doctora. Pero que el estrés es una enfermedad. Entonces, hay que ir. Porque el estrés es el que va a hacer que tú contestes mal. El estrés que te va a volver intolerante. El estrés que te va a volver irritable. El estrés que te va a volver reactivo. Y el estrés que te va a volver agresivo. Es cierto. Entonces, fíjense que uno sale a la calle y uno está en un tapón y fácilmente tú le tocas bocina al que está delante, que está jugando probablemente con su celular. Y te saca una pistola. Y te puede dar un tiro. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos un montón de casos con respecto a personas que rozan coches. Claro. Y sacan almas y terminan a los puños. Es decir, yo gracias a Dios como que todavía estoy muy controladita con todo y todo. Gracias. También le doy a papá Dios de que he tomado la conciencia de cuidar mi salud mental. La doctora ahí le estoy pidiendo mi receta para mis gotitas que tengo que tomarme cuando estoy muy estresada. Atención. A mí me mandaron a tomar esas gotas todos los días, dos veces al día. Tres en las mañanas, tres en las noches. Yo no tomo eso nunca. Ahora, cuando yo sé que voy a tener un día súper pesado, que sé que puedo estallar fácil, ahí me la tomo tres gotitas en la mañana y estoy así, mi amor, en modo tranquilidad total. En modo tranquilidad total. Plancheada como un mar, así tranquila. Pueden brincar, saltar, batalear, mi amor. Y yo, mi amor, tranquilita. Y eso se logra cuando usted es consciente de que tiene alguna debilidad. Busca ayuda de profesionales como la doctora y puede controlar su situación. A mí, por ejemplo, yo venía hace poco. Bueno, mi hijita está normal. Bajo por la Gómez, dobló en la César Nicolás Penson. Y una chica, antes de doblar, se me para. Primero que todo, mal parada. Porque en este país, en esta jungla, llena de animales salvajes, que somos nosotros, se supone que hay un carril para doblar a la izquierda y otro para seguir derecho en la Máximo Gómez. Y si usted va a doblar a la izquierda, ¿por qué se mete en el carril de la derecha? Ella se mete en el carril de la derecha, va a doblar, entonces se me pone alante mal parqueada. Cuando ya dan el paso, ella arranca sin percatarse de que estaba muy cerca de mí y me le da el carro. Una Mercedes nueva que tenía en esa época tres meses de comprada. Cuando ella me da, ella se percata que me da, yo doblo, me parqueo, ella se parquea detrás de mí, voy, veo lo que me hizo, me guayó el carro, no me desencajó nada, solamente lo guayó. La veo a ella, ella viene muy simpática, me dice, ay, tú eres mía, Dios mío, sí, soy tuya, cariño. Oye, mira, no debiste, te le dije muy calmadamente, no debiste colocarte donde te colocaste, mucho menos doblar sin percatarte de que estaba muy cerca de mí. No, pero yo tengo seguridad, yo no, no, tranquila, no te preocupes, tú sigue para donde vas que yo voy a seguir. Sí, pero fíjate que eso fue, pasó un percance, algo que no es de ningún buen gusto, más actuaron ustedes como dos personas conscientes, conscientes de que tenían que hablar, pero con la salvedad de que ninguna de las dos se iba a alterar, porque tú podías alterar, tú te sentías mal, te guayaron tu vehículo y un vehículo nuevo, pero, pero, tu reacción muchas veces, o tu acción va a traer una reacción. Por supuesto. Entonces, tenemos que tener cuidado, nosotros, y es de todos, entonces, debe de haber, debemos de comenzar a educarnos, debe de haber, yo digo, yo digo, y todos los medios de comunicación, que si quieran censurarme, me censuren, pero ese 20% que debe de darse a la educación, en todos los medios de comunicación, públicos y privados, por ley, ley de radiodifusión, se la sabe esta, porque yo soy locutora profesional, que hice mi curso, mi clase. Pocas comunicadoras y comunicadores, en este país, han hecho, siga, doc. Entonces, por ley, deberían de cogerse, programas para educar a las personas, ante tal situación, a esto, a lo otro, actúo así, actúo así, la consecuencia puede ser tal, y nosotros, ir evitando, miren, muchas veces, señores, yo llego a un sitio, y me toca parquearme, y es a mí, y viene uno, fue, y se mete hasta en vía contrario, y me coge el parqueo. Ustedes creen que yo no respiro dos veces, yo no tengo sangre de maco, yo respiro dos veces, pero trato de que esa violencia, no salga, que yo, por una respiración profunda, y a veces, quiero como mirar así, a ver quién era el conductor, para cuando se desmonte, porque vamos para el mismo sitio, y decirle, gracias por su decencia, y después digo, no, evito, ¿por qué? Porque muchas veces, hasta usted decirle, a una persona, gracias por su decencia, ellos saben que, fueron indecentes, que es una ironía, no, se ofende, se ofende, cuando tú vienes a ver, te dan una mala respuesta, o, se dan un embrujamiento, como nosotros hemos visto, en los medios comunicaciones, que han salido gente, jalándose la greña, por palabras, por cosas. hay un caso reciente, el cual estamos viendo, eso fue la semana pasada, señores, en pleno Palacio de Justicia, dos abogadas, se fueron a los puños, usted sabe los detalles, de ese caso, cuente. supuestamente es que, una de ellas, está usurpando, el puesto en la otra, eso es, seguro, el cliente, sin, desestimar, a uno, contrata a otro, entonces, suben ambos, a estrado, porque, el cliente, no le ha pagado al primero, porque, si tú le pagas, tu primer abogado, ya tú sales de ese, tú puedes contratar, todo lo que tú quieras, pero, hasta que tú no le pagas, ese abogado es responsable, de subir, y si tú bócate a otro, el otro va y sube, entonces, ahí faltan a la ética profesional, porque no se comunicaron entre sí, entre abogados, para, o hacer una función de unión, porque el cliente necesita dos abogados, pero, muchas veces, eso llega, inclusive, hasta el colegio de abogados, y lo sancionan, como nosotros, el colegio médico, cuando nosotros no podemos, ejemplo, una, una psiquiatra, no puede sentarse en mi consultorio, y ir a ver mi paciente, y sin autorización mía, porque, de lo contrario, ella lo que está haciendo es usurpando mi puesto, entonces, se falta la ética profesional, y ahí vienen los problemas, y supuestamente, ya tenían una rencilla de esto, y, hoy tenían, en ese mar, ese jueves, tenían esa audiencia, y, se bajaron a, a problemas. Bueno, esto pasa mucho, y lamentable que se haya dado, en plena, no debió ser la forma, en pleno Palacio de Justicia, donde ellos van a tener que, en plena cámara, en plena, en desorden público, ellos van a tener que dar una explicación, y van a tener que afrontar las consecuencias, de lo que hicieron, porque el hecho de eso, no implica que, no, es que, el famoso control, autocontrol de nosotros, tenemos que comenzar, como sociedad, a ejercitarlo, y si no sabemos, entonces, nosotros comenzar a buscar ayuda, a cómo nos orienten, a controlarnos, a tener un autocontrol, ante cualquier tipo de provocación, señores, porque esto, ahora, puede llevar a cualquiera, desde los gastos, tiempo, dinero, y a veces, hasta tu propia vida, bueno, con relación a la chica, que me rayó el carro, yo pensé, y la casa del conductor, la celeta, todo esto, todo esto, demasiado tiempo, y ahora mismo, para mí, el tiempo es dinero, así que, mi amor, te puedes ir, yo resuelvo, nos vemos, chao, me fui, señores, así mismo, nos vamos a unas recomendaciones, pero antes, vamos con una oferta más, de las que tenemos, en Harumi Beauty Center, en pantalla va a aparecer, para que tú puedas, ahora mismo, aprovechar, esta oferta, para eliminar, las secuelas, de la TN en tu piel, así que, no dejes que, esas marcas, te queden, el resto de tu vida, tú puedes buscarle solución, jovencita, o jovencito, y tenemos un 20% de descuento, en los tratamientos, anti-ANET, y en las terapias, que tienes que llevarte a casita, te vamos a dar, un 15% de descuento, marcando al 809-565-5224, o vía WhatsApp, al 829-745-7926, tú puedes contactarnos, y así sacar tu cita, evaluarte, y aprovechar, las ofertas, que están en pantalla, ahora si nos vamos, a unas recomendaciones, cuando retornemos, el procedimiento de Harumi, ahí van a ver, cómo pueden hacer magia, en Harumi Beauty Center, con tu rostro, para que eso se vea bello, hermoso, espectacular, y divino, porque, si se dan cuenta, yo tengo varias cositas, que me he hecho últimamente, estaba inflamada al principio, ya ahora estoy como más, recogidita, vuelvo y repito, Sandra Bairro Carl, se hizo un full face, al principio, se veía medio extraña, porque estaba inflamada, normal, pero hoy en día, está divina, y así también, tú te puedes ver, si te cuidas, cuando retornemos, eso, y al final, continuamos con la doctora, ¿Necesitas esfoliar y eliminar células muertas de tu rostro? En Harumi Beauty Center, te ofrecemos una limpieza facial profunda, que incluye, microdermoabrasión, mesoterapia, ampolla antienvejecimiento, e hidratación profunda de ojos, por un precio especial, de 2,500 pesos, aprovecha y haz tu cita, marcando al 809-565-5224, o al 829-745-7926, Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa, ¿Quieres darle forma a tus pantorrillas y exhibir esas piernas sin acomplejarte? Pues en Harumi Beauty Center tenemos la solución, y aprovecha el 50% de descuento, haz tu cita al 809-565-5224, o al 829-745-7926, Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. 9 de la mañana, es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza Es Mía, conducido por Mía Cepeda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Digital 15, la señal que conecta. Ahora vamos a pasar a realizar un tratamiento de reducción de medidas con el Hyton, pero en esta ocasión sería Hyton macro focalizado. Ya preparamos nuestro aplicador, le pusimos el gel, y ahora vamos a proceder a marcar la paciente para luego programar el equipo. Entonces, mido en la paciente, tomo la medida de largo, que ya tiene 11 de largo, y vamos a ver cuánto tiene de ancho, 11 por 30 serían 300 centígrados. 330 centígrados. Entonces, tengo mi equipo, sugerencia de uso, nuevo scanning. En corporal puedo trabajar a nivel de dos profundidades. Cuando un paciente tiene una picometría, la picometría se mide con esto, que se llama un picómetro. Entonces, yo a mi paciente, le mido el pliegue, y aquí me dice que ella tiene 30 de pliegue. Este es el pliegue que yo debo de trabajar a una profundidad de 20 milímetros. Si mi paciente tuviera menos de 20 milímetros de profundidad, entonces trabajaría a una profundidad de lo que sería de dos. No debo de realizar la terapia en pacientes que tengan una picometría menor de 10 milímetros. En el pliegue. Entonces, marco mi picometría de 20 milímetros, tomo mi energía, que vamos a trabajar a una potencia de 28 watts, tomo mi área, como dijimos que son 330 centímetros, y ya mi equipo está listo para que se lo pase. Entonces, vamos a... este equipo es un equipo muy fácil de utilizar, que es amigable para el paciente, no tiene tanto dolor y molestia, como con otras tecnologías HICU, y además es un tratamiento que después que el paciente se lo realiza, puede integrarse a su vida de manera normal. no necesita guardar reposo, como con otros tratamientos que debe de evitar calor, que debe de evitar ir a la playa, etc. si su cuidado de skin care cuando se realice en el frustro de su crema hidratante, su protector solar, su rutina tanto a nivel de día como de noche, para potenciar los resultados. Aquí a nivel corporal, ya le vamos a aplicar lo que sería el gel a la paciente. y este tratamiento a nivel corporal, dependiendo de la glicometría de nuestro paciente, lo podemos realizar dos veces a la semana, hasta un total de dos gestiones. Juan ¿a acudio? Juan Pablo Puig. Ay, ¿ibas de la paciente? Casi, Juan Pablo Puig. Juan Pablo Puig. Con Suido. LA Béch одbre. Banca compleja de pulso. Lo siento mucho, para bajar solo un poquito la dieta. Tengo toda esa cantidad de grasa adulta que ella va a sentir ella. Mezco cuidaso, madame. Siente los puntitos de contacto. Mezco cuidas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es lo que hace esto doctora? Esto hace una lipólisis que recibe la grasa de nuestro paciente. ¿Y cómo la impulsamos? ¿Qué es lo que hace esto? 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 Lo que haría usábamos por el próximo lunes hasta por expletar el ciclo completo del tratamiento que serían 10 sesiones. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda, lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional, el ADN Dominicano. Con Mía Cepeda, la belleza es mía. Gracias a Bajis Rejuvenation puedes sentirte plena y feliz. Este novedoso tratamiento hecho a base de plantas naturales te ofrece grandes beneficios y te ayuda a estrechar, fortalecer y rejuvenecer naturalmente los músculos de la vagina. Adquiere el tuyo en Harumi Beauty Center por tan solo $5,000. Llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. ¿Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado? Revitaliza e hidrata tu piel con el Meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Oferta por Tempo Limitado. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Con Mía Cepeda, la belleza es mía. Con Mía Cepeda, la belleza es mía. Continuamos, continuamos, continuamos. Y después de este procedimiento que tú puedes aprovechar, marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926 para que puedas comunicarte con nosotros en Harumi Beauty Center. Continuamos con la doctora para que Francis nos diga ahora un poquito de qué está pasando con los homicidios. Ya están matando a todo el mundo por lo que sea, con los suicidios. Y yo entiendo que en esa parte del suicidio tiene que ver mucho también el estrés. Lamentablemente, personas que no son capaces de manejar situaciones y terminan con su propia existencia para supuestamente escapar de la situación que están viviendo, doctora. Así es, así es. Tenemos tanto, tanto violencia, suicidio como homicidio. Y si nosotros hemos visto la semana pasada cuántos atracos hubieron, inclusive hubieron muerte de dos militares por atraco. Más lo mismo, lo mismo persona o aparente persona que también cometieron el hecho, también murieron. Pero también hemos visto personas, incluyendo militares que pasaron la semana pasada, que también se quitaron la vida. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Está pasando que la persona no sabe manejar su frustración. Está pasando que la gran mayoría de personas no saben manejar el estrés y lo que hacen es guardarlo. Y ese estrés simple y llanamente se va a ir a producir desde nuestro riñón una sustancia que se llama cortisol, pero también en nuestro cerebro una sustancia que se llama glutamato. Y esto se vuelve irritable. Y esto baja lo que es la hormona de la felicidad, que es la famosa serotonina y la noradrenalina. Entonces el paciente comienza, porque para mí es un paciente en el momento de la depresión del suicidio, en el momento que su mente lo único que ve como túnel de salida es el suicidio, que el suicidio no es una solución ni es una salida. No lo es. ¿Por qué? Porque no te da respuesta a la continuidad. Entonces, lamentándolo mucho, esto está pasando porque hay mucha violencia, hay muchas personas también matando a otro, porque hay autosuicidio. Cuando un suicidio es una autoagresión a ti misma, es una autovolencia, pero cuando tú le vas a otro también es un acto de violencia. Y es el peor de los actos de violencia porque acaba con la vida del otro o acaba con tu propia vida. Y lamentándolo mucho, lo que es el estrés, lo que es la depresión, que la gente no entiende que eso es de psiquiatría, que tienen que ir al psiquiatra. Está bien, haga todo lo yoga que usted quiera, haga todas las técnicas de relajación que usted quiera, huela todas las aromaterapias que usted quiera. Pero independientemente, eso que usted está haciendo no está produciendo un cambio en esa sustancia a nivel del cerebro, que se llaman neurotransmisores para que usted piense o actúe diferente o para que cuando usted se enfrente a una situación X, que es una situación que usted no tiene el control o que usted no puede controlar o es una situación desagradable, su neurotransmisor no se desbalance de una forma tal que usted acuda a un suicidio. Y yo siempre digo, quien va a hacer, quien va a cometer un homicidio da señales, porque amenazan, porque hablan, porque antes de llegar a cometer un homicidio, la persona comete violencia verbal, comete violencia psicológica o emocional. Y luego es que llega a la violencia específicamente a la violencia de física que entra el suicidio, pero el homicidio. Pero estas personas aquí se da mucho. Puede darse dentro de familia, que vimos un hermano que mató un hijo también a su padre en estos días. Han habido muchas cosas que yo digo, señor, ayúdame a cuidar mi salud mental, porque yo no soy de hierro. Aunque yo trabajo salud mental, y tengo que dar una respuesta en salud mental, a mí me afectan porque yo soy humana. Y lamentándolo mucho, la gente está actuando como una forma animal. La parte animal del ser humano que está saliendo. Y la humana se está guardando. Hay una deshumanización total. Pero doctora, pasa algo. Es decir, los animales están mostrando más delicadeza actual que los seres humanos. Están siendo menos agresivos los animales que las personas. Y con respecto, doctora, lo que usted estaba diciendo de que por más yoga que usted haga, por más aromaterapia, por más estiramientos y demás familiares, esas sustancias que se producen en los neurotransmisores, se pueden controlar única y exclusivamente medicando. Y por eso es que yo con mi medicación a nivel psiquiátrico, mejor estoy feliz, porque eso me baja las revoluciones, me deja pensar, me deja asimilar y no me deja actuar impulsivamente. Eso es así. También los trastornos de los impulsos son una de las cosas también que están provocando muchas agresiones y mucha violencia. Inclusive todo se pone y se relaciona a la pandemia. La pandemia aportó, pero las violencias están ahí, las sustancias estaban ahí, las las conductas violentas que vienen arrastrándose de nuestros ancestros están ahí. Ahora, la irritación que dejó el COVID, que se demostró inclusive en el congreso del año pasado, en el de neuropsicofarmacología, que el primer órgano que COVID afectó fue el sistema nervioso central, no fue pulmones, no fue garganta, fue el sistema nervioso central. Tanto así que por donde tú hueles, por un nervio que se llama como olfatorio. Y como se hacían las pruebas de COVID, tú no hueles, tienes COVID. Eso significa que desde aquí, desde el cerebro la señal se caía, se caía la señal. Entonces el sistema nervioso fue el primero que se alteró. Entonces la gente hizo, aparte de hacer un neumocovic, que lo hacían en el pulmón, también lo hacían en el cerebro. Y por eso muchas personas, inclusive la doctora que dirigía la emergencia de American Center, que fue una de las primeras médicos que murió porque se mató, pues le dio COVID y ella la mandaron a la casa y se mató. Pensaban que ella se había matado por el estrés que había manejado en la emergencia por COVID. No, fue que COVID le dio una depresión, porque dio depresión. Yo tuve que trabajar COVID, depresiones COVID, muchísimas, trastornos del sueño COVID, increíble. Inclusive los pacientes reaccionaban al tratamiento después que tenían el tratamiento de salud mental. La neumóloga que trabaja conmigo, que se tuvo que tirar la clínica entera llena de COVID, el internista. Nada más decían, otro que no duerme. Tenemos otro en sala tal que no duerme. Ayudando con aquel, ayudando con el otro. Y muchos pacientes se negaban a tal tratamiento, sabiendo el riesgo, inclusive médico, que se iban a morir. ¿Por qué? Porque la depresión era tan grande que le quitaba el deseo de todo. Pero también, doctora, es que el buco que le metieron a la humanidad, a la población con respecto al COVID, era para que cualquiera se deprimiera. Trajo mucha ansiedad. Hay muchos jóvenes, inclusive con crisis de pánico. Ahora mismo, nosotros estamos teniendo muchísima crisis de pánico, gente yendo a las emergencias. Si se recogiera en las emergencias privadas, las informaciones de cuántas personas han recibido en una semana con crisis de pánico o trastorno de pánico o trastorno de ansiedad generalizada, se viera la influencia tan grande que tiene actualmente. Y en una persona ansiosa, una persona irritable, ¿tú crees que esa persona va a actuar conscientemente o tranquilamente? No. Va a ser una persona totalmente irritable. ¿Me entiendes? Lamentándolo mucho. Porque hay personas que en todo momento están en ese estado, en ese mood. Eso es lo que le llaman mecha corta. Sí, pero ¿por qué? Que por todo se alteran porque son personas irritativas. Tienen, inclusive, mi papá lo catalogaba. Yo hablo de mi papá porque fue uno de mis mejores profesores en lo que es la neuropsiquiatría. Mi papá era neuropsiquiatra. Papi decía, se le llaman un carácter irritable. Que mayormente los epilépticos tienen un carácter irritable. Y papi decía, eso es así. Pero también, si nos damos cuenta de los diabéticos, que hay muchísimos diabéticos, también son personas muy irritables. Ah, con razón lo de Jonathan. Entonces, eso es un caso perdido. Estoy específicamente enseñando que son personas que se irritan fácil. Recuerden ese señor. La próxima, bate con Jonathan y desde que empiece a hablarme le caigo a batazo. No. Ah. Tener con él la paciencia de saber que es una persona que tiene un daño en la microcirculación. Y la primera microcirculación que se daña son las partes distales, la parte malejo. Y el cerebro en una microcirculación se van dañando esas arterias, esas venas, recibe poco oxígeno y ese cerebro va envejeciendo. También se pone muy irritable. Ah, con razón ya. Ya le encontré solución a mis inquietudes. La falta de hemoglobina en el cerebro vuelve al cerebro irritable. La gente que sufre epilepsia, la gente que tiene politraumatismo, esa gente que tiene traumas craneales, que después te dicen, ah, no, que se puso loco, que se puso agresivo después de un accidente. No. Fue una gente que tuvo un daño a nivel cerebral y esa área se queda irritable y esa persona entonces es muy reactiva. Es una persona tolerancia cero, como decimos. que es un hombre que nosotros podemos ponerle mucho a muchas personas que nosotros vemos que son fácilmente se irritan o fácilmente tienen una respuesta agresiva. Una pregunta ya casi casi terminando. Nos quedan cinco minutitos. ¿Qué pasa con esas personas? Voy a mencionar que son muy religiosas y que son mucha corta, cuando no deberían ser así. El problema es que no han trabajado su conducta. Recuérdate que todo ser humano tiene una personalidad y una conducta. Sí, pero se supone que si tú horas meditas y eres una persona que vive en paz contigo mismo y con los demás, tú tienes que darle el ejemplo con tus acciones. Ok, entonces ahí es donde entra lo que nosotros llamamos carácter. Entonces, tú tienes el carácter es mordeable y trabajable, pero de acuerdo a la conciencia que tú tengas del problema que tú tienes. Porque mucha gente, ejemplo, tú conoces y tú sabes que cuando tú estás estresada necesitas relajarte. Me aparto. Y tú tomas algo. Me aparto. Me aparto. Me aparto. Tú buscas una forma. Me entiendes. Porque tú te das cuenta y tú sabes lo que viene de ti si tú no te relajas. Pero muchas personas no hacen esto, viven en un constante estrés, entonces viven en una constante reactividad agresiva ante las cosas. Y esto va calando, va calando. Claro, claro. Entonces hay que mordear ese carácter porque en el carácter es que está específicamente la agresividad. En conclusión, mi querida Doc, que nos quedan tres minutos. Díganos cómo podemos, ya usted habló que hay que ir a la psiquiatra, pero las facilidades en este país como que están muy limitadas. Entonces, ¿cómo podemos buscar esa ayuda? Mira, tanto una ayuda psiquiátrica como psicológica. Y cuando necesite medicarse, medíquese. Si usted no duerme bien, medíquese. Si usted se irrita mucho, medíquese. Hay que dormir aunque sea medicada. Claro. Si usted está irritable, medíquese. Si usted está en un constante estrés, como usted dice, usted tiene que medicarse porque de lo contrario su cerebro se va a irritar. Y usted va a descargar precisamente esa irritación que viene en una forma de ira con lo que usted más ama, con sus hijos, con su familia, con sus allegados, con sus amigos. Esos son los primeros que van cogiendo. Bueno, voy a finiquitar con algo, Doc. Y disculpe que le interrumpa porque ya se nos agotó el tiempo. Y es que mi madre toda la vida ha sido muy agresiva. Ya después de vieja, con 78 años, bueno, los 77, mi hermana, que es también médico, nutriólogo y diabetóloga, la lleva donde una psiquiatra. La psiquiatra la catáloga como loca, equisofrénica, y usted sabe, extremista. Y yo dije, con razón, era que nos mataba a golpe. La medicaron, tomó los medicamentos los primeros días y el cambio fue extraordinario. Señores, mi madre parecía la Virgen María, pero dejó de tomar los medicamentos. Volve atrás. Porque ella dijo lo siguiente, yo no estoy loca. Es que no, es que la gente cree que al psiquiatra se va por locura. Es precisamente para que usted no esté loco o no se ponga loco o previnga. Las situaciones que lo pueden llevar a un trastorno de conducta, a un trastorno del pensamiento. Los psiquiatras somos preventores conjuntamente con los psicólogos, con los que trabajamos la salud mental. Por lo tanto, si usted se siente irritable, si usted siente que está perdiendo el control, mire, vaya, no permita que lo llevan. Vaya. Vaya, y se lo dice una que tomó la iniciativa de visitar a una psiquiatra, porque cuando mi mamá salió con ese diagnóstico, mi hermana Jenny Cepeda dice, si mi mamá tiene un tornillo fuera de lugar, yo voy a ir también, no voy a hacer cosas. Y mi hermana también salió como mediaturuleca. Y yo dije, no, espérate, hay que seguir. Es que se hereda. Hay que seguir el ejemplo. Yo fui, también salí con mis problemas, señores, porque soy agresiva. Soy una persona intolerante. Soy una persona muy hiperactiva. Soy una persona demasiado extremista. Soy de las que soy como que muy exigente. Se lo llaman obsesivo en psiquiatría. Entonces todo eso tiene un control. Y ese control se hace cuando usted es medicado y tratado. en manos de un psiquiatra. Y para eso aquí tenemos a una de las mejores, la doctora Francis Bae, quien va a dar contactos y redes en estos momentos. Bueno, usted me puede encontrar como Drade, doctora DRA, Francis Bae RD y en el teléfono 829-222-8255. Muchísimas gracias, mi queridísima doctora, por estar aquí. Me fascina. Ahora le voy a pintar su boca de rojo así, con un pintalabello lumel espectacular, divino, el cual le dura todo el día. Puede comer, puede beber, todo, y es muy fácil de quitar a la hora de retirarlo. Así que a ustedes, gracias por la sintonía. Llegamos al final de esta entrega de la belleza suña, martes de salud, martes de salud mental, con una de las mejores que está trabajando para que la salud mental llegue a todos gratuitamente. Así que, doctora, que papá Dios le dé esa oportunidad de usted lograr cambios en la salud mental en la República Dominicana. Amén. Así que besos para todos, bendiciones, será hasta mañana, bye bye. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza se comienza con mía bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito. A ella le gusta mover, 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 a ella le gusta mover. Con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Gracias. 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 Gracias.